A las ocho y uno de la mañana, a las ocho y uno de la mañana tenemos nuestra primera entrevista. El día de hoy está con nosotros nuestro ya prácticamente habitual, ¿verdad? Parte del equipo, parte del equipo que tiene fanaticada aquí en este equipo el doctor. Pero yo tengo una queja. El doctor Ernesto Guerrero, Milicent aquí, va a hablar con nosotros sobre los pros y contras de las pruebas de antígenos caseras. Epidemiólogo, ¿verdad, Jeffrey? Pero yo tengo una queja porque el doctor tenemos dos años entrevistándolo, pero siempre es vía Zoom. A mí me gustaría Susy, Liz, que algún día ayer dice el doctor, no, no me interesa nada. No, porque es una forma de decir que no lo ha visto personalmente. Lo que pasa es que las entrevistas nunca son igual de manera virtual. Totalmente de acuerdo contigo, Susy. Cuando no hay de otra se hace virtual, pero es bueno que las personas estén en cabina para el contacto más cercano. Ahí está la queja, doctor Ernesto Guerrero. Bienvenido al Sol de los Sábados. Buen día, doctor. Buenos días. Disculpen, yo los estoy escuchando muy bien. Si pudiera subir un poco el volumen. Ok. Anda, la foto. Doctor, no sabemos, doctor, si eso que usted acaba de decir fue en tono sarcástico o es seriamente que hay una falla técnica del volumen. Caray, vamos a darle, vamos a la entrega, Susy. Porque, doctor, aquí estas mujeres estaban haciendo un complot de quejas. Sí, que tiene que venir a cabina, doctor. Voy a tener que ir a cabina, definitivamente. Así será. Bueno, doctor, vamos a hablar con usted el día de hoy sobre los pro y contra de las pruebas de antígenos caseras que por lo menos en la República Dominicana se aprobaron hace poquito tiempo la venta de estas pruebas, la comercialización de estas pruebas en las farmacias privadas, digamos. Y bueno, ¿cómo usted ve esta decisión y cómo realmente puede afectar, digamos, en términos generales, la situación del COVID? Bueno, yo creo que el poder determinar si una persona está o no infectada con el virus, con el virus, con el COVID-19 o el coronavirus, es, en términos de 15 minutos, yo creo que es un gran avance que hemos tenido a ese respecto. Está cerrado. Ustedes sabrán que hay determinadas pruebas. Hay dos tipos de pruebas, las que son de laboratorio y las pruebas que son rápidas. Las pruebas de laboratorio, por lo regular, son las pruebas PCR, que es de la cadena de polimerasa. Esas detectan partículas del virus y te dicen si la persona tiene o no antígenos, si tiene o no el virus, con bastante sensibilidad, especificidad. Pero no son tan precoces porque tardan por lo menos cuatro o cinco horas. Y en los laboratorios dominicanos, además de ser costosa, tardan mucho más tiempo, dos, tres, cuatro días. Esa es la llamada prueba de PCR, que es lo que nosotros diríamos es el gold standard. Ahora, hay otras pruebas llamadas rápidas, que son las pruebas, las que se usaron al inicio, que son las pruebas de anticuerpo, que son pruebas serológicas, que se tomaban en la sangre y pudieron determinar si la persona tenía o no anticuerpo contra el SARS-CoV-2, que es como se llama el virus. Hay otra prueba que ha venido innovándose ahora, que es una prueba de antígenos, que nos permite detectar el virus en sí. Esa es la prueba rápida, la llamada autoprueba, que se pueden hacer en las casas. Tiene altísima sensibilidad y especificidad, no tanto como la PCR, pero tiene por lo menos una sensibilidad de más del 80% y una especificidad de un 97%. ¿Qué quiere decir sensibilidad y especificidad? Especificidad, para comenzar, quiere decir que te permite diferenciar, con un resultado positivo te permite diferenciar de otros virus que también dan positivo a determinadas reacciones. Esta permite, cuando te dice es positivo, es que en un 97% se trata de ese virus. Cuando te dice que es sensible, es que te permite captar aún pequeñas partículas del virus para decirte si estás o no en presencia de un antígeno como el virus CoV-2. Entonces, esta prueba es la que se toma de manera, en una forma nasal, o se toma la parte, la harina. Se practica en la casa, lo que hay que seguir, las recomendaciones que se dan sobre esta prueba. Permítame decirle que el resultado positivo de esta prueba no es el que se emplee en la salud pública en estos momentos para emitir una licencia médica. Tiene que ser un PCR, que es de mayor sensibilidad, mayor especificidad. Entonces, yo creo que es una gran ventaja poder disponer en estos momentos, porque es una manera rápida de tú saber si tienes o no el virus, con mucha certeza, si usted tiene algunos síntomas o ha estado en contacto con alguien que tiene el virus, entonces usted puede realizarse esta prueba que ya está disponible, creo, en las farmacias también. Sí. Te dicen cómo hacerla. Doctor. Y te va a decir si estás en presencia del virus. Pero. Un resultado positivo quiere decir que estás en presencia del virus. Un resultado negativo no se detectó. Hay también resultados indeterminados. El resultado falso positivo, por ejemplo, puede ser cuando tú no tomaste las muestras bien, no seguiste las recomendaciones, no tomaste con el tiempo que te están pidiendo. Y pueden tener algunas de esas fallas. Doctor. Pero en realidad es fantástico, porque si tú vas a una reunión social que es cerrada, como están utilizando ahora en muchos matrimonios, en muchas otras reuniones sociales, pruebas de antígenos rápidas para todo el mundo, y se va a saber si en ese instante, con mucha seguridad, la persona está o no contagiada con este virus de coronavirus. Entonces, yo creo que es un avance que hemos hecho a este respecto, y creo que en lo adelante vamos a continuar con ello. Doctor. No se va a detener. Precisamente sobre ese punto que usted señala, Susi, aquí no es otro de este lado, usted hablaba de que se le puede cada quien aplicar en la casa, que está disponible en la farmacia, pero las sociedades y asociaciones de enfermeras y de bioanalistas se han quejado de que deberían aplicarse estas pruebas por profesionales, aunque las compren en la farmacia, ir a los centros a aplicárselas, porque las personas no necesariamente están en capacidad y tienen la preparación de hacerse la aplicación correctamente. Me permito disentir de las asociaciones que proponen eso. Ya ese mismo tema lo discutimos aquella vez con el VIH, donde los laboratoristas pedían que todas las pruebas se hicieran en un laboratorio y que fuera realizado por personal de ese tipo. Yo creo que hay que poner en manos de la población medidas rápidas de detección. Estamos frente a un virus que en dos días, tiene un periodo de incubación de dos días, pero que en cinco días ya deja de ser infectivo. Ese es el periodo infeccioso, por lo menos, una vez inician los síntomas. Entonces, en lo que la persona va a hacerse la prueba, va a venir a buscar para poder notificar sus contactos, se pierde mucho tiempo. Hay que actuar rápido en este caso y poder disponer de una herramienta, una estrategia que te diga con cierta certeza, es así o no es así. Y es fácil, sobre todo es fácil. Es una prueba de embarazo. Una prueba de antígeno es igual a una prueba de embarazo, donde se basa en cartografía, algo así. Es decir, que se colocan diferentes proteínas del virus en una tabletita, en una hoja. Y tú, con una prueba, con unas gotitas de sal, tú puedes determinar muy fácilmente. Todo el mundo puede hacerlo. Es decir, que lo mejor es que la persona rápidamente conozca cuál es su estado respecto a este virus. Y que, bueno, vamos a tener algunos inconvenientes con la notificación, por ejemplo. Doctor. Porque ahora la gente sale positiva y esos números no van a las estadísticas de salud pública. Muchas veces se quedan en la casa o raras veces notifican a sus amigos. Pero yo creo que con la alta contagiosidad que tiene este virus, ya hay que parar de contar. Esto nos va a dar a todo mundo. Doctor. Hay que parar de contar, ya los números de tantos casos fueron diagnosticados hoy, tantos ayer. Eso no tiene ninguna importancia. Yo creo que el parámetro que se debe seguir en lo adelante con este coronavirus es cuántas hospitalizaciones tenemos, cuántos fallecidos, y ver si sube y si va. Doctor, tengo una pregunta. Para de esa manera poder determinar con ese indicador cuándo pasamos de una fase pandémica a una fase endémica y eliminamos todas las restricciones que tenemos ahora. Doctor, usted nos escucha. Yo los escucho, pero muy lejos. Ah, ok. Bueno, voy a tratar entonces, a la audiencia que me disculpe, que voy a tratar de subir un poco la voz. Milis en Uribe de este lado. Mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Qué le parece la decisión de las autoridades de no tomar como válidas los resultados de estas pruebas para fines de licencias médicas y licencias laborales? ¿Le parece correcta esta decisión o tiene algún punto de disidencia en este sentido? Yo creo que es correcta, porque como dijimos ya, es una prueba rápida, es una prueba que tiene alta sensibilidad y especificidad, pero no lo suficientes, como lo es una prueba de PCR. La prueba de PCR, aunque tarda más tiempo, es mucho, mucho más específica. Esto pudiera dar alteraciones, como se hace ya en la casa y no en manos de un profesional, a que alguna gente pueda o no falsificar, tomar ese resultado de otras personas. No hay garantía de que hay una tercera persona que es testigo, de que ese resultado corresponde a esa persona. Por tanto, necesita la intervención, en este caso, de un profesional, que se haga en un laboratorio de los que son reconocidos para determinar que ciertamente esa prueba es correcta. Lo que te están pidiendo es que si tú resultaste positivo y necesitas una licencia, te hagas una PCR. Y no está mal. Es más, esas mismas recomendaciones siguen para algunas personas que las pruebas le dan negativo y tienen todos los síntomas. A veces tú te dan negativo, tienes que hacerlo en serie. Repetirte esa prueba, por lo menos con 24 horas posterior a la primera. Y así puedes tratar de seguir. Si tú tienes síntomas que se corresponden con este coronavirus, para darle seguimiento a ver si realmente tú no estás infectado. Pero yo creo que la decisión es correcta. De que solamente las pruebas de PCR sean las que sean válidas para conceder una licencia médica. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Ernesto Guerrero. Doctor, gracias por sus aleccionadoras palabras. Lo esperamos en una próxima ocasión aquí en cabina con nosotros. Muchísimas gracias, doctor. Ya se puede ir a cabina. Gracias a ustedes. Así es. Cambio y fuera. El sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol de los sábados.